Bien amigos, nos encontramos aquí en el muro de Acapulco, hoy vamos viendo este martes que continúan los trabajos, ya se ha adelantado un poco más, miren como podemos ver, hoy martes han adelantado los trabajos, los camiones han ido agilizando, viene uno con caliche, otro viene con piedras, para así poder agilizar los trabajos. Hay que conocer cómo está cayendo, en nuestro momento está llegando una fuerte brisa, hay que caer en la revista, y en Acapulco, Río San Juan, podemos ver cómo continúan los trabajos, en este sector. Ya para el día 7 va a ser un mes de que las aguas de Acapulco penetraron, y el día 10 fue el que se iniciaron los trabajos, el día 10 de noviembre se iniciaron los trabajos, y el día 10 de diciembre de este mes, se cumplirá un mes de trabajo, de la jornada de trabajo de la construcción del muro. Ahí podemos ver cómo siguen colocando las piedras en la retrocavadora, colocando las piedras en este muro, que ya prontamente estará casi finalizado, recordándole que hasta allá, donde están en punta de mi dedo, que se irán a hacer los trabajos. Continúan los trabajos en el muro de Acapulco.